Hay quien honor merece Ay Dios Vince por la vez Ay, si te vas mi amor Yo no voy a llorar Ay, si te vas mi amor Yo no voy a llorar A ti yo te rogué Una y mil veces Nunca de mis consejos Tú te llevaste Por eso es que vivo así esta vida Ya mis ojos A ti no quieren Ni mirarte Por eso es que vivo así esta vida Voy a mis ojos A ti no quieren Ni mirarte Frank, no llores por ella No quiero llorar Luis Pero que hago, que hago Tante Luis Ay, si te vas mi amor Yo no voy a llorar Ay, si te vas mi amor Yo no voy a llorar Ay, si, yo te rogué Una y mil veces Una y mil veces Nunca de mis consejos Tú te llevaste Por eso es que vivo así esta vida Que ya mis ojos A ti no quieren A ti no quieren Ni mirarte Ay, si, yo te voy a llorar Para darme tu amor Para darme tu amor Entregarme tu vida Y entero el corazón A mí, a mí Entero el corazón Entregarme tu amor Las mujeres Conmigo van a acabar Y no las debo de amar No debo de un minuto Que no te puedo olvidar Vida mía Vida mía, vida mía Es que no te puedo olvidar Vida mía, vida mía Es que no te puedo olvidar Oye la Esa la alma que llega Así es Añullando la bachata Compartiendo con el papá De la bachata Ay, Dios Yo me ve Yo no sé por qué motivo Mi negra se pone así Yo no sé por qué motivo Mi negra se pone así No sabe que si está triste También Yo me pongo así No sabe que si está triste También Yo me pongo así A Dios Le digo rogando Que me ayude a conseguir Aquello que tanto hace Ay, me pertenece a mí Aquello que tanto anhelo Ay, me pertenece a mí Se van pasando los días Las semanas y los años Y ese amor me está acabando Y así yo la sigo queriendo Ese amor me está acabando Y así yo la sigo queriendo ¿Qué será lo que ha pasado? Me preguntan mis amigas Que nos miraban feliz Que nos miraban felices Y hoy nos ven tan alejados Yo no te puedo mentir La verdad es un poco amarga Pues te tengo que decir Que tú a mí me engañabas Aunque todo terminó Entre los dos Aunque llores y te humilles Yo no te puedo querer No que va No, mi amor Yo no te quiero perder No que va No, mi amor Yo no te puedo querer Perdona la maidita, papi Lo siento, pero no puedo ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tú me tienes que escuchar Es verdad Yo te engañaba Yo te tengo que decir Que tú a mí me engañabas Que ya todo terminó Entre los dos Y aunque sufra Y aunque llores Yo no te quiero perder No que va No, mi amor Yo no te puedo querer No que va No, mi amor Yo no te quiero perder Sé que te mueres de envidia Cada vez que tú me miras Ahora te matan los celos Pensando lo que has perdido Sé que no duermes tranquila Cuando tú me ves con ella Tú mismo así lo quisiste Que ella sea la primera No supiste valorar Lo que costó tanta lucha Ahora llora y te lamentas Viendo otra en tu lugar No supiste valorar Lo que costó tanta lucha Ahora lloras y te lamentas Viendo otra en tu lugar Para qué llorar Para qué sufrir Si soy muy feliz Con mi nuevo amor Para qué llorar Para qué sufrir Si soy muy feliz Con mi nuevo amor Si soy muy feliz Con mi nuevo amor Quico, déjala Que se muera Maestro Luis ¿Y qué le voy a hacer? Sé que te mueres de envidia Cada vez que tú me miras Ahora te matan los celos Pensando lo que has perdido Sé que no duermes tranquila Cuando tú me ves con ella Tú misma así lo quisiste Que ella sea la primera No supiste valorar Lo que costó tanta lucha Ahora lloras y te lamentas Viendo otra en tu lugar No supiste valorar Lo que costó tanta lucha Ahora lloras y te lamentas Viendo otra en tu lugar Para qué llorar Para qué sufrir Soy muy feliz Con mi nuevo amor Para qué llorar Para qué sufrir Soy muy feliz Con mi nuevo amor Tanto que te he buscado Y no te encuentro Y el mundo le ha preguntado Por ti mujer Pero quién Podrá decirme ¿Dónde está ella? ¿Dónde te encontrarás? Dime mi amor Siempre que estoy tomando No se me olvida Que por tu culpa Se ha maltratado Tanto mi vida Y aún así Buscándote No sé por qué Yo la busco tanto No sé por qué Yo la busco tanto No sé por qué La bendición La bendición Papá Luis Segura Mi maestro Dios le bendiga Maestro Que Dios se lo haga Contigo también Te odoro Hijo mío Trágame tierra Ay Dios Siempre que estoy cantando No se me olvida Por tu culpa Se ha maltratado Tanto mi vida Y aún así Buscándote No sé por qué Yo te busco tanto No sé por qué Que yo la sigo buscando No sé por qué En el corazón Te llevo Mamá No sé por qué Yo, yo, yo Yo la busco No sé por qué Es que tú me haces Mucha falta Mamá No sé por qué Con el ayuñadito Tú te vas No sé por qué Ay Dios No sé por qué Ay yo te quiero Ay yo te quiero Lo adoro Yo te digo mucho tanto No sé por qué No la busco tanto No sé por qué Un perdido Me dicen perdido Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué Es que soy perdido Pues piensa Pues piensa Cuando te llamé La espalda me diste Lo lito que dé Mis ojos Al ver tu partida Quisieron llorar Quisieron llorar Pero me aguanté Mi alma Tan desconsolada Casi desgarrada No sé por qué 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 Y oí Que tú me preguntas Así te contestaré que no soy culpable de lo que pasó Mi alma tan desconsolada, casi desgarrada, no sentía yo en mí Hoy que tú me preguntas así te contestaré que no soy culpable de lo que pasó Nada puedo hacer por ti, si te quise no me acuerdo, si te amé yo no lo sé No creas que soy tan malo, no juego con el amor Por eso a ti te aconsejo, que te olvides de mi amor Por eso a ti te aconsejo, que te olvides de mi amor Es lamentable tu caso, no poderte complacer Yo sé que yo fui tu amante, pero ya no puede ser Yo sé que yo fui tu amante, pero ya no puede ser Vete de mí, déjame ya, por favor Yo tengo otra mujer Vete de mí, que yo tengo tu amor Yo tengo otra mujer No creas que soy tan malo, no juego con el amor Por eso a ti te aconsejo, por eso a ti te aconsejo, que te olvides de mi amor Vete de mí, déjame ya, ay por favor Que tengo otra mujer Vete mi vida, que tengo tu amor Yo tengo otra mujer Vete de mí, déjame ya, canario Me estoy quedando solo, me estoy poniendo triste El tiempo ya ha pasado, no sé ni dónde estás Dios mío, que yo amo, no sé vivir así Si no vuelve a mi lado, no vuelvo a ser feliz Dios mío, que yo amo, no sé vivir así Si no vuelve a mi lado, no vuelvo a ser feliz Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto, vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me estoy volviendo loco Por tanto que te quiero No me habría enamorado Como me siento ahora Dios mío, que yo hago No sé vivir así Si no vuelve a mi lado No vuelvo a ser feliz No sé qué hiciste de mí Porque un labio se falta Ni de día, ni de día, ni de noche Ni de noche, de hoy me encendí Aunque estemos distanciados Yo sé que piensas en mí Ahora que dicen que otro hombre Se ha hecho dueño de ti Dime que no es cierto Dime que es mentir Dime que solo me quieres a mí Dime que me quieres Dime que me amas Dime que sí, corazón Me está matando este amor Me está llevando al abismo Desde que te conocí, maldita Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Que bonito, que bonito recordar No quiero oír ni una sola palabra Esa fue la bachata A la que yo me enamoré por primera vez Pues vamos a cantar DJ Viverón No quiero oír ni una sola palabra Ay, papá No me interesa escuchar tus mentiras Anda, mujer, prepara tu valeta Ahí está la puerta esperando tu salida Voy a tomar, voy a brindar Para no pensar en ese falso amor Ella se fue, ya estoy contento Porque esta noche me la va a estar bebiendo Sirve cantinero una copa, por favor ¡Uy! Sabe esa nena que acaba de llegar Siéntate, mi vida, pide lo que quieras Yo estaré contigo hasta que tú quieras Siéntate, mi vida, pides lo que quieras Yo estaré contigo hasta que tú quieras Sí, mamá, cerveza, cantinero, por favor ¡Uy! Sabe esa nena que acaba de llegar Siéntate, mi vida, pide lo que quieras Yo estaré contigo hasta que amanezca Siéntate, mi vida, pides lo que quieras Yo estaré contigo hasta que tú quieras Aquí nos vamos a las cinco de la mañana Que más te da, hijo mío, que tú eres el rey supremo ¡Luis Vargas! ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios! ¡Uy! Ae, otro piquete Todos carotazos de la época mía Siguen los desprecios para las condenadas traidoras Que engañan a uno sin piedad Hablando contigo Hoy me he dado cuenta Que ya todo cansa Tú debes saber Que mucho esperé Y mucho sufrí Hoy arrepentido Vine a decirme Que te perdoné Tú debes saber Que todo en la vida Para mí ya cansa Tú debes saber Que todo en la vida Para mí ya cansa No soy culpable ¡No! Si me aleje de ti Tú tuviste la culpa, mujer Por eso debes saber No soy culpable Si me aleje de ti Que ya no vivo Con esta soledad Pronto Venga me un beso Porque tus besos Me calman ese dolor Pero ¿dónde está ella? ¿Ahí dónde se ha ido? Dime, mi vida Dime, mi cielo ¿Dónde tú estás? Pero ¿quién me lo dice? Si me han visto Mi manera ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? Conmigo acabará Don Luis, qué honor estar En este proyecto con usted Este moreno de un dovalle Que lo quiere mucho ¡Félix de Olio! Gracias de todo corazón Mío El placer es mío Pronto Lléngame un beso Porque tus besos Me calmen este dolor Pero ¿dónde está ella? ¿Dónde se ha ido? Dime, mi vida Dime, mi cielo ¿Dónde tú estás? Pero ¿quién me lo dice? Si me han visto Mi maleta ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad Conmigo acabará? Dale, papá Pero ¿dónde está ella? ¿Ahí dónde se ha ido? Dime, mi vida Dime, mi cielo ¿Dónde tú estás? ¿Quién será que me dice? Si me han visto Mi maleta ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad Conmigo acabará? ¡Ahí! 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 Que no tenía señal Que no me ponga mal Que lo tomé con calma Que porque tan inseguro Yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe Desde cuándo Pero todo en la vida Se paga Todo en la vida Se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no me vas a ver Tampoco eres idiota No solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Y no canto Porque sé Canto Para desahogarme El super Bimbo Una bachata Pa' chuparse los dedos Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe Desde cuándo Pero todo en la vida Se paga Todo en la vida Se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no me vas a ver Tampoco eres idiota No solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Infiel Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel 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 Yo no sé Cómo lo viste Pero te bajé la luna Infiel 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 Infiel